Marco Antonio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haga un llamado por favor a cualquier persona que haya... ¡Cualquier cosa que lo hayan soltado! Porque según lo llevaron a la Procuraduría de la República, que se pronuncien, tienen que resolver este caso. No puede ser que la ciudad esté llena de cámaras, que nos dicen que tenemos un C5 lleno de tecnología de última. Se gastan los millones de los impuestos en ese tipo de tecnologías. Y en el momento en que pedimos, nos muestran los videos, nos dicen que no sirven, que no funcionaban en esos momentos las cámaras. ¿Y de qué se trata? ¿A quién están encubriendo? A los policías. Hasta ahorita todavía no nos permiten saber quiénes fueron los policías, número de placas. Y también de las motocicletas, porque la patrulla iba escoltada con dos motocicletas y no era un criminal. De entrada violentaron sus derechos porque el chico tiene 17 años. En ningún momento se le llamó a sus padres antes de ingresarlo a la unidad. Les tenían que haber comunicado lo que estaba pasando. Nadie hizo nada. La policía, de que estaba en ese turno en el Metrobús, tampoco levantó una buena bitácora. Solo dijo que había pasado un incidente. Tiene que presentarlo ante un ministerio público inmediatamente. Y entonces, lo que queremos es que... ¿Por qué no nos pueden decir quiénes fueron los policías? Nos dicen, se debe de seguir el protocolo y se trata también de proteger los derechos humanos de los policías. ¿Por qué? Mi padre pregunta por qué debe de suceder eso cuando violentaron los derechos humanos de un menor de edad, estudiante. No estaba haciendo nada, no era un criminal. No estaba haciendo nada, no era un criminal.